Quiero ver cómo te ha crecido esa peluca, Pablo. Sí, sí, me di cuenta recién, le decía acá al amigo Charlie Núñez, por ahora, o sea, en primeros días del 2022, somos amigos. Arrancás con una amistad con Carlos Núñez. Sí, sí, sí. No, le estaba diciendo que no, no tenía, no, no, me di cuenta cuando vos me dijiste. No dice nada, mira para abajo. No, Carlos no, como que no reconoce. Cuando vos me dijiste, me di cuenta que hacía mucho que no me miraba al espejo, mirá. Pero tenés que meterle un corte, eh. Sí, sí. Bueno, voy a ir ahí a Regata, aprovecho para saludar a la comunidad lagunera, que nos está esperando a Lucio. A Lucio, querido, que ya tiene que, en breve, la semana que viene vamos a, está estable, contamos a la gente estable. Sí, sí, sí. Bueno, estamos a la espera. Y tengo que ir a Danielito Noguera, el artista plástico que corta el pelo ahí. Corta el pelo en Regata y es, pará, quiero utilizar, alguna vez creo que lo hablamos. Es un animal. Sí, pero escuchá, hace, una vez lo hablamos, porque Tuli, hoy que lo saludamos a Pablito Gonaver y la mujer de Pablito, Tuli, hace lo mismo, se llaman mosaiquismo. Oh, pero, eh, aparte, cosas muy fuertes. Mosaiquismo. Y te manda saludo, que no puedo recordar el nombre, el masajista. Ah, Walter. Sí, me dice Walter, decirle que no se olvide de los finales felices. No, 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 no. No sé si hablaba de películas o qué. Íbamos ahí al sauna, todo. No, bueno. Te manda saludo también ayer, entre otras personas, Azul. Azul. Es la novia. De Tito. Claro. Azul, mi amiga Azul. ¿Verdad, la novia? No le ponga. Te le da como pertenencia a la mujer. Yo soy un machirulo. Ah, soy un machirulo. ¿Quién era el machirulo? No, vos sos machirulo. Un machirulo. Azul le mando un beso. Le mando un beso. No me acuerdo, me dijo... Azul, Azul, Azul. Es choches. Azul, Azul. Sí, pero me dijo que la familia, ¿cómo es? Con Vani y con Gustavito Vilauta, que iba a comer con ellos. Ah, no me acuerdo, algo así. Amigo de la vida, de mi vida, Gustavito. Amigo de toda la vida. ¿La quería ayer? Me dijo... Sí, sí, la novia de Tito. Claro, es lo que dije, ¿no? Sí, sí, sí. Ayer la... Mi amiga Azul, la conozco de... Somos amigos de cancha ahora. Claro, porque ahora va... Igual siempre... Siempre va a ese sector. Tenemos un... Bueno, no importa, no voy a contar. Pero bueno. ¿Qué tiene? Tenemos una cosa ahí que hacemos nada más. No podemos decir. Mi amigo está en la otra vereda. ¿Quién? Amigo. ¿Tito? No, no, Tito no. Gustavo Vilauta. Bueno, nada. Bueno, vámoslo a lo nuestro. Sí, sí, por eso también quiero aclarar algo. Aparte que no me veo en el espejo, tampoco estoy hablando mucho. Estoy muy solitario. ¿Por qué tal? No, porque estoy nada más que con mi amorcito y no... ¿Estás encerrado? Sí, con mi amorcito. Sí, no hablo mucho. No hablo con gente. ¿Y la pasan bien estando solos? Sí, sí, sí. Me puedo trabar. No me hinchen las pelotas si me trago cuando hablo, así que, por favor. No, Toledo no se queda ahí. Si se queda, venga y sumese a ese cargo o vaya. Me siento presionado. Bueno, primero vamos a hablar en joda. Primero vamos a hablar en joda, negro. Vamos a hablar en joda primero. Te escuché hace dos días, empezabas con el mundo al revés, hablando del caso de Vanessa Castillo. Hace un rato vimos otro caso. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Bueno, le vamos a decir que así en el 2018 hicimos una investigación y lo que puedo decir es que vamos a hacerlo el día lunes, que no va a ser tan gracioso. Tal vez esto tampoco que viene va a ser gracioso. Tampoco va a decir el tema es... Pero, bueno, vamos a pasar algo de la película que hicimos en el 2018 que tiene que ver con que el Estado, de alguna manera, no es que ahora no se hace cargo o se hace cargo de los... Lo que no se hace cargo del Estado es del crimen de Vanessa Castillo, ¿no? Porque no hubo justicia. Entonces, lo dejamos ahí, ¿no? Esta es la parte, como vos decías, el mundo al revés. El mundo al revés. Y ahora vamos a hablar en serio. Vamos a hablar en serio. En este mundo del revés vamos a hablar en serio. Este, bueno, la verdad que recién llegado, yo vine de... fui a ver el abierto de Australia, pero me lo cerraron como a Novak Djokovic. Novak Djokovic. ¿Saben quién es Novak Djokovic? El tenista. Sí, Nolli. Sí, Djokovic. Y no le dejaron entrar. Y no le dejaron entrar. Y a mí tampoco. A mí tampoco me dejaron entrar. ¿Qué dices? Porque... Yo, mirá cómo estoy atento yo. No, no. Un soldado de plomo. No me dejaron entrar, negro. No me dejaron entrar. No te gustaban entrar. No sabía que te gustaba el tenis. Tenía. Yo tampoco. Fui por el tema de los canguros, en realidad. El tema es que sigue comentando el canguro. Sí. ¿Eh? ¿Va a asegurarte algún canguro? Sí, sí. Pensábamos ahí con unos amigos traficar a algunos canguros que no hay en la zona. Si alguien vio un canguro y si no lo vio... Agresiones no la voy a leer, ¿eh? Bueno. No la voy a leer. A vos por pajero, pejoro. No, no la voy a leer. Otra vez, jefe. No, no, muchachos. Volvió este enano forro. No, escúchale con el enano. ¿Qué pasa, viejo? No, enano. Esa habla del peor, el enano. Es la silla. Pero no me lo dieron. No te dieron. El esquema lo tenía completo, ¿eh? ¿Vos tenés el esquema de vacunación? ¿Cuántas tenés puestas? Porque te crucé un día. Sí, tengo. Fue un nuevo día. Tengo, tengo para... Tengo como 10 ya. ¿Cómo vas a tener 10, Pablo? Pero, ¿sabés lo que pasa? ¿Qué Sputnik tenía? Ajá, entonces fuiste... ¿Vos tenés Sputnik? La última. ¿Y vos? La dos primera, Chicho. ¿Y vos? No, ninguna. Ah, ¿ninguna Sputnik? No. Ninguna Sputnik. Bueno, entonces vos podés pasar y ustedes dos no van a poder pasar. Claro, porque no lo dejan entrar. Sí, porque hay cosas que no se dicen. Entonces, como acá yo veo que hay periodismo deportivo, pero no es muy serio, entonces yo trato de dar información correcta. Información más real, claro. Claro, claro, claro. Son de al de oído, estos son de al de oído. Sí, sí, sí. Es más, no saben esto que voy a contar, que es un servicio a la comunidad de los que nos están escuchando. Quienes quieran ver el fútbol semi-gratis, claro, tenías razón. Semi-gratis, porque hay que tener eso. Pero el Netflix tiene muchos, no todos. Pero en Cuevana se puede ver también. En Cuevana, vos vas a dar una clave para ver el fútbol gratis, ¿verdad? Sí, sí, hay una clave. Hay un código que, o sea, es a la hora señalada, eso sí, tienen que saber cuándo empieza el partido, ¿está? Tienen que saber, cada uno tiene que saber. No, me imagino que sí. Es importante, es importante para este dato que voy a dar. Si quiero ver un partido. Bueno, lo pueden ver en Netflix, está encriptado, está como guardado, como en secreto, en dos películas. Tienen que tener criptomoneda, entonces. El señor Secato, quizás me pueda ayudar, hay una serie en la cual se va a poder ver el partido de unión contra el otro equipo, contra el River. El otro equipo es River. ¿Ves? El otro equipo. Ese equipo con el cual creo que, no sé cómo fue el último partido que jugó, oficial. Le ganó a Colón. Le ganó a Colón. Bueno, escúcheme, se puede ver en una película, hay una serie, una serie que es, viene muy bien en lo oriental, me puede ayudar Secato, hay una serie ahora, no sé si me podés ayudar a decir que usted pone esa serie y va a ver el partido sin Disley, sin nada. Es una serie oriental que está yendo muy bien en Netflix, ¿vos sabés el nombre? Hay muchas. La última. ¿Qué dato más? ¿Qué otro dato? ¿La de Juego del Calamar? El Juego del Calamar. Después del Juego del Calamar. La que es de zombies, estamos muertos. Estamos muertos. Esa. Usted pone ahí, en esa película, Secato lo dijo, me parece... Mirá, recién caigo. Mirá, como te hizo entrar. Cualquier cosa, Secato, igual yo acá tengo inmunidad diplomática respecto al... No, no, no puedo decirlo. Usted lo quiere, cuando venga la próxima lo quiero sentado acá también haciéndose cargo. Esto es compartido. Ustedes ven, estamos muertos. Si creen que está un poco lenta la película, miren a los jugadores del otro equipo. O sea, no del propio. O sea, no miren a la unión, miren al otro que van normal. O sea, no es que está lenta la película, sino que quizás... Es el... No, no. Claro, es una... No, no, es una parcialidad esto de... Y bueno, y si quieren ver Colón, no mires hacia arriba. Ahí está encriptada. Porque, a ver, viste, es un poco... Es como un código entre nosotros, viste, como... Entre nosotros, los colonistas, sabemos que no mires hacia arriba porque te puede pegar un guachazo, un 4 a 1, así. No mires tanto hacia arriba, mirá hacia abajo que se viene el descenso. No, 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 pensé que iba a decir no hay nadie arriba que iba a quedar bien con el Colón una vez en tu vida. Y porque viene un meteorito y te lo cabeceás, viste. Entonces, no mires hacia arriba, esas son... Lo pueden ver sin disley, sin nada, sin propaganda. O sea, es un servicio a la comunidad. ¿Qué dice? Bueno, tú vas a la puta que te parió. Y bueno, y por otro lado... ¿Qué otra más tenés? No, 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 ya está. ¿Ya está? Ahí está. No, eso ya está. ¿Te parece poco? Hiciste un charco, no se puede. Gratis, Netflix. O sea, ve Netflix o Cueval. Es decirle, boludo, es... Tomátele a Lopiso con la camioneta. Che, dejen de amenazarlo y que ven ahí a Lopiso, boludo. Bueno, también... Me confío en la amenaza... Hay una película... ¿Película Netflix? ¿Cuánto recomiendas? Es una película que... No, la recomiendo porque estuve escuchando hoy a la mañana. Sí. Un tema interesante que estaban hablando de... Y este... Del Camel Toe. ¿Sabes qué es el Camel Toe? O sea, el Camel Toe es la pata de camello. Ajá. Bueno, hay una película que tiene mucho que ver con lo que estaban hablando hoy a la mañana, que es Los Dos Papos. Es Los Dos Papos. Sí, sí. Que está Anthony Hopkins. Ajá. Anthony Hopkins, que en la tuba, está hecha... Pero es verdad, me mandaron varios, se me dijiste vos. El Camel Toe. El Camel Toe. El Camel Toe está íntegramente filmada en el Vaticano. Los Dos Papos. Los Dos Papas son en el Vaticano. Ah, ¿Los Dos Papas? Sí. Bueno, yo creo que... Está en Netflix. Bueno, ahora... Pero está en Netflix. Está en Netflix. Está en Netflix. Camel. Camel Toe. Camel Toe. La hermana de Toti. De... El Coquitón. El Coquitón. Cuando estábamos allá en Colombia, se llamó Coquitón. Hoy cumpleaños. Bueno, la cosa es que... Hoy cumpleaños, Coquitón. Feliz cumpleaños, Coquitón. Vengo a salvar las papas. Sí. Porque acá venía escuchando... Yo escucho mucho la deportiva. Y poco. La primera, la segunda, la tercera. Sí. Y... La deportiva de T9. Sí. Veo todo. Veo todo. Veo todo. Veo todo. Sí. Escucho todo. Y la verdad que falta información. Y yo quiero dar la novedad del mercado de gases que hubo en este último temporada, ¿no? El mercado de gases tiene que ver que... A ver, se habló mucho al pedo. Sí. Mercado de gases. El mercado de gases se habló mucho al pedo. Y si para hablar al pedo, veamos, uno fue lo de Faría. Que Faría, que esto, que lo otro. Se habló mucho al pedo. Sabemos que Faría no se puede ir de Santa Fe. Tiene una responsabilidad institucional muy grande como presidente de la Cámara de Diputados. Así que Faría se queda en Santa Fe. No. Vos decís Pablo Faría, no. Pablo Faría. ¿Y este cómo se llama? No. No. Vete el jugador que juega en el chavalero. Facundo Faría. Eh, Facu. Ah. Bueno, es lo mismo. No importa. No importa. El otro jugador que viene. ¿Qué te pasa con Facundo Faría? ¿Qué te pasa con Facundo Faría? Qué raro. Vino en sonda amistad y se metió con Facundo Faría. Ay, con Pablo también. No, no, bueno. Sabemos que va a ser menos goles ahora porque seguramente Pulga va a patear los penales. ¿Por qué no se hace eso? No quiero ser duro. Llegó Chancho Pelavia, que habla mucho también. No, no, no. Chancho Pelavia. No, no, no. Chancho Pelavia entró. Saliendo, puede estar escuchando acá. No va uno. Otro que habla del gas también, o sea, del mercado de gases, porque viste que ve la boquea. No se preocupen, los que le ven la figura y piensan que no está en forma porque va a concentrar con Delgado, ¿no? Entonces ahí lo van a motivar un poco. Ahí lo van a motivar un poco con Rafael. No es gracioso lo que está haciendo, loco. Y sigue Lentora, sigue Lentora. Eso va a seguir. Ah, loco, en serio, que pare un poco, loco. ¿Cómo le dijiste, campeón? Y todos se preguntan. ¿Cómo le dijiste? ¿Eh? ¿Quién? ¿No es Lentora? No, Lertora. Ah, Lertora. ¿Y vos cómo dijiste? No, bueno. Lentora. No, es que lo vi jugar. Yo no. Es que, perdón, por ahí me confundo cuando veo jugar. Lo veo jugar a... Bueno, y todos se preguntan por qué quedó en Colón Lautaro Fornica. ¿Cómo que no te entiendo? ¿Por qué Fornica quedó? Formica. Fornica es. Es Lautaro Fornica. Quieren mantener el vestuario unido. Esta es la razón porque Lautaro Fornica se queda en Colón. Ajá. No juega bien, la verdad. Le falta un poco un golpeador. Pero Lautaro Fornica se queda en Colón. Quédense tranquilos. O sea que para el XXX va a haber material en las sucesivas prácticas. No van a matar. Vaya, Pablito. Bueno. No. Ah, no terminó todavía. No, no. No, no. Hay un problema también. Esto no lo sabe. No, no. Es muy boludo. Chao. Esto no lo sabe. Metele una quema a Carlos. Bueno, que lo metan en un auto y se lo lleven. Sería una palabra. Aplauso a Pabloto que está hablando que se vaya, dice. Gracias. Mauro Formica. Bueno, pero él dice que es Fornica. Formica, eh. Formica. Formica. Aparte, no saben. El boludo me lo aclara. Está. Sí. Cuentí Molina me aclara también. Estás jodiendo, Juanchi. Estás jodiendo. Te va, coloche. Formica es el fecolero. Le dice que venga, loco, chego. También, pero pará. Lo quiero salvar a Pablo. Le dicen, boludo, a Pablo. Pablo te tira esto y el otro lo corrige. Y la verdad, hay que ver quién es más boludo. Y bueno. Sí, Pablo. El reino del revés. Bueno, hay problemas en el vestuario entre Vignati y Falcioni. Todo tema. Sí. Todo es fútbol. Dejá de agárratela contra el futbolero, hermano. Sí, no. Hay problemas graves porque, bueno, había una discusión muy grande entre Falcioni. Falcioni le hablaba y Vignati, viste, que no escucha. Sí. Y tampoco, bueno, Falcioni se hacía explicar muy bien. Entonces, ¿qué pasó ahí? Falcioni dijo, miren, yo quiero jugar 3-4-3. 3-4-3. Y Vignati dijo, de ninguna manera. Vamos a hacer cuaterera, cuaterera, cuaterera. Y ahí quién viene. Y ahí quién viene. Pero quién viene ahí. Cuaterera, cuaterera, cuaterera. ¿Quién va a jugar? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Joaquín Novillo. ¿Eh? Por eso viene. ¿Por qué? A ustedes se preguntarán, ¿por qué Joaquín Novillo está en Colón? Porque lo trajo. ¡Ah, loco, vos lo trae, loco! Hacete el cargo, no te rías, porque vos lo traes. ¡Ah, sí! ¡Ay, yo lo traigo! Porque vos lo traes. ¡Pensé yo! ¡A mí, los sendanos! ¡Andá, loco! ¡Pabrico, para! ¡Yo te banco, te banco! ¡Ahí está! Es jugador de Vignati. Pero en otra jera. En realidad no es jugador de Vignati. Sino que Vignati lo pidió prestado. Sí. A préstamo. A préstamo, entre comillas. ¡Préstamo! ¡Ah, loco! Joaquín Novillo. ¿Qué es esa mano? ¿Qué es esa mano? Hay copa. Hay copa. Hacé así con la mano. No, bueno. ¿Qué está reponiendo algo? Uno me dice, lee lo cagón y el mensaje que le había mandado era la mujer fornica. Claro. No es ni siquiera ni creativo. Lo leí ahora a todos vos, pero no fue, no es que hiciste una... Ah, como todos saben. Che, lean el mío, que da miedo leerlo. Nada, una verga. No, no, lo que pasa es que... Sí, dígame, Pablo. La verdad que, bueno, Perotti sabemos que se quedó, porque sabemos hijo de quién es. No, no, Perotti no tiene nada que ver. Sí, Perotti, el hijo de... Es más, no le puede decir nada porque lo torturan, sino... Santiago, antes de que te corrija otro... Se tortura. Santiago Pierotti. ¿Cómo Pierotti? Santiago Pierotti. Pierotti. ¿Y pero qué? ¿Tubo una relación con otra? Claro, no, no, si era Perotti, loco. Bueno. Carlos, todo Colón. Bueno, ya está, ya está. Cuánto odio. Bueno, ya está, ya está. No, bueno. No, bueno. No, no, bueno. No, no, bueno. No, Pato, pará, pará, pará. Pato, no me miré así con cara de acá. Alguien tiene que morir, pero yo no tengo nada que ver. Vos lo trajiste, loco, vos lo trajiste. Si viene solo es grande, este muchacho. Oye, pará, loco, yo estoy haciendo deporte. Bueno, unión, sí, a ver, lo trajo a Polenta y se desgarró. O sea, si lo traen a, no sé, a Espinaca, ¿qué pasa? Las ganas de que agarró a otro padre. Si se desgarra a Polenta, boludo, se desgarra a Polenta, imaginate. O sea, todo... Ah, ese es el aplauso de Mauro. Esa le gustó, esa le gustó a Mauro. Mauro, Mauro empezó a tirar cueste, ¿eh? La octavra Murúa anda muy bien en el cine ahí, ¿eh? Bueno, escúcheme... No, 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 no. El cine es Murúa. No, claro. Ah, Murúa. Por eso me confundo. Yo te dije que no me hagan bullying hoy porque estoy muy sensible. Bueno, y... Hay gente que está cambiando de radio, pero vení. Que va a ser peor. Algunos entusiasmen, otros no. Ah, si están cambiando de radio, no pueden opinar. Así que, ojo, esa la... A mí no me engañan, ¿eh? A mí no me engañan. Escúcheme. No, de William no voy a hablar. Eso, que sé tranquilo. De William no voy a hablar. No, porque se enoja y... No, no, se enoja y se le va a la mano. ¡Pajero! No, no, no. ¡Pará, loco! No te metes con bullying, loco. No, no, no. ¿Cómo que te va? Dije nada, no dije nada. No puede entrar. Hoy, hoy, no, bueno. ¿Qué lo que va, loco? ¿Sabe qué es lo que hay hoy? A diferencia de otras veces, es bastante regular el mensajero. Es una puteada. Sí, todos lo putean. Está bien eso. ¿Qué más tenés? Sí, todos lo putean. No, nada más. Bueno, yo... No, no, porque cabe que me decís nada más. ¿Me agregás algo, hermano? En serio, pará. ¿Qué va, chaloco? Bueno, sáquenlo. Ya está, Pablo, ya está. Bueno, acuérdense que el lunes voy a hacer un informe en serio y muy fuerte. Tráelo grabado, porque no podés llevarlo adelante. Y sí, va a ser difícil, va a ser difícil. ¿Qué va a ser? Pero bueno, aparte de todo eso... ¿Por qué volvió usted? Porque ustedes lo putean y acá dicen, mirá cómo lo escriben. ¡Qué pabón! Pero bueno, andate... ¿Cuál es el nombre de ese señor? No, no, son mil. No me de los últimos tres números. Ah, vuelve el lunes, sí, vuelve el lunes. Sí, vuelve. Volvé a Humada, dice. Andá, al negrito, cagalo a trompada. ¿Por qué no se va con Secato? Ah, que está alquilando una pieza, Secato. Ah, Secato, sí. Estuvo fuerte, Secato, te digo. Estuvo fuerte con eso. Estamos muertos. Decir la unión es fuerte. Es duro. Es un equipo... Vole, preguntate otra cosa. Es un equipo de la ciudad de Santa Fe. Ah, llegó uno. Qué hijo de puta, me encanta este boludo. Llegó el primero a favor. Bien, gracias, gracias, te amo. Bueno, Pablito, lo despido hasta el lunes. Bueno. No me va a agregar nada más ahora cuando empiezo a despedirme. No, no, porque usted me dijo que tengo que saber cerrar. Bueno, porque hace una hora que estamos cerrando. Bueno, yo sí estoy cerrando. No, porque ya sé que voy a empezar a saludar y usted me tira... A ver, no. ¡A ver, loco! Y yo estaba esperando que empiece el programa de Mala Costumbre nuevo este año y, bueno, tiene mucho material. Claro, tiene mucho material. Ya empezó, ¿no? Mala Costumbre 2022. Sí, nunca... No, no, porque no para. Mala Costumbre no es el programa... Esto de tomo vacaciones... Acá nadie tiene que descansar. Ah, no. Van descansando mientras rotamos. Sí, Mauro. Mirá, yo te digo a vos, toda la dirección, todo más ese. Vienen y lo sacan directamente con la silla. Eh... Ah, no sé, pero... Que los tenemos que ir, dice. Después fíjense en YouTube. En YouTube la rompe, el número uno de YouTube. No, no, el mensaje está arriba de todo. Bueno, nada. Bueno, yo tengo registro más positivo. Pabrito, ¿usted firmaría el empate? Sí, mincha de Colón de Unión. Firmaría el empate con los grandes por esa encuesta de Mala Radio. Que le digo, hasta ahora tiene... Epa, en media hora, si largamos, 40 minutos. Tiene 39 votos que lo firma y 128 que no. Eh, más de 160. Es una bomba. Eh, bien, bien. Ahora, votantes. Eh, votantes con 700. Las personas que ya entran a verlo. El 23% firma el que dice Mala Verdad y el 77% que miente, no. Quiere jugar, quiere ganar, va a ganar. Un mensaje para la comunidad. No firmen nada sin la presencia de su abogado. Eso, eso, eso lo, lo, digamos, es... Qué sé yo, digo.